Parece que amanece diferente hoy, que este mismo sol me ilumina más Los surcos que rasque donde sembré mi amor, se despiertan ya para germinar Hubo momentos que no pude levantar, mis fuerzas de donde se fueron a rodar Parece diferente ya Recorre por mis venas esa sensación que debe sentir, el frío al fluir Sangre que si bien alimentando va, por el porvenir limpia de seguir Soy uno más tan solo que recorrerá El mar bendito que también sustentará a mis hijos y los hijos que tendrán Yo sé que las montañas de cascadas gozarán Y sé que entre las ramas nos vigilará un gensal Sé que prosperarán y arraigarán su hogar Yo sé que un gran amor encontrarán Se siente que amanece diferente hoy, que este mismo sol nos ilumina más Los surcos que rasgamos todos con amor, se despiertan ya para germinar Día tras día, cada año somos más Haciendo puentes sobre los que pasarán Nuestros hijos y los hijos que tendrán Yo sé que ante los cambios la cordura ganará Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad Ni donde hay caídos que se tengan que quedar Que nadie quede atrás, eso es fluir Yo sé que las montañas de cascadas gozarán Y sé que entre las ramas nos vigilará un gensal Y sé que prosperarán y arraigarán su hogar Yo sé que un gran amor encontrarán Yo sé que ante los cambios la cordura ganará Del mar hasta las costas, los campos y la ciudad Unidos no hay caídos que se tengan que quedar Que nadie quede atrás, eso es fluir Que nadie quede atrás, eso es fluir Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas a este webinar Manejo agronómico en la siembra de maíz y solgo forrajero Que llega a todas y todos ustedes Gracias a Fundecoperación y a la UTN Esto es parte del plan de atención al fenómeno niño Oscilación del Sur, ENOS Y estamos muy contentos de esta mañana Poder llevar información a las personas Que nos privilegian con su presencia en este webinar virtual Un par de indicaciones Vamos a tener una charla Como les acabo de mencionar Y si surgen consultas, comentarios, etcétera Pueden hacerlos llegar por la parte de CUIA ¿Verdad? De preguntas y respuestas Para que al final nuestro expositor nos ayude a evacuarlas Hoy quisiera presentarles entonces a Don William Sánchez De la Universidad Técnica Nacional Quien va a conversar sobre este tema Bienvenido Don William, buenos días Y el micrófono es todo suyo Este, yo no estoy viendo mi presentación Sí, necesitamos que la vuelva a proyectar, por favor Ahí le va a salir un mensaje de si Si le roba la pantalla al que la tenía antes Y le dice que sí Ok, está bien, por el momento Los mismos pasos que hizo hace un momentito Pedro, ahorita, ok Listo, entonces No sé si logran verla ahí Sí, señor Entonces nada más la ponemos en modo presentación Y estamos listos Adelante, gracias, la estamos viendo ¿Está en modo presentación? Sí, señor Ok, listo Bueno, buenos días Vamos a iniciar Buenos días a todos Quiero agradecer Como dije anteriormente A la UTN Y a Fundecopar Por la Fundecoparación Por la invitación a este evento La verdad que Siempre para nosotros Es un agrado Compartir experiencias Y conocimientos Sobre temas Yo creo Relevantes E importantes Para todos Como dijo Benódica Mi nombre es William Sánchez Trabajo para el INTA En el Departamento de Investigaciones Específicamente En la Unidad Pecuaria Y pues tenemos ya varios años De trabajar en En el tema de pastos y forrajes Y en los últimos años Este hemos venido trabajando En el cultivo del maíz Y del sorgo Como alternativa Para la alimentación animal Y prácticamente Eso es lo que yo vengo a compartir Hoy con todos ustedes Esa experiencia Que hemos venido obteniendo acá A nivel de institución Y este De eso se trata Mi presentación Espero pues Que le llegue Le sea utilidad Y pues ahí está mi correo Y mi número de celular Cualquier cosa Pues ahí quedamos A la disposición Bien Lo primero Este Que quiero compartir Con ustedes Es que El maíz Y el sorgo Como todos sabemos Son cereales ¿Verdad? Y estos pues Este Se pueden utilizar Como recursos Forrajeros Su principal virtud De estos dos Cereales Es La producción Del grano Porque Al tener Carbohidratos Solubres Y Arminones Son Fuente De energía En el caso De maíz Como sabemos Pues Originario De América Y en el caso Del sorgo Pues es originario De África Y de Asia Aunque algunos actores Pues Solo Confirman Su origen En África ¿Verdad? Existen otros cereales Forrajeros También De importancia ¿Verdad? Como es el El trigo La cebada La avena El centeno Estos principalmente Utilizados O de origen europeo Y muy utilizados También a nivel De De América Del sur Estados Unidos Europa Y otro Cereal Es el Test También Que pues Se ve muy utilizado En la parte de África Inclusive para la alimentación Para la alimentación Humana En Costa Rica Pues el trigo Y la cebada Y la avena Y el centeno Pues también Se han utilizado Mucho como recurso Forrajero Tiempo atrás Más que ahora Y últimamente Lo que más se utiliza Es la avena Principalmente En la zona alta De nuestro país En los sistemas De lechería Especializado Bueno Esta Esta imagen Lo que quiero compartir Es la estructura O una comparación De la estructura De la planta A la izquierda De la planta De sorgo Y a la derecha De la planta De maíz Son plantas Muy semejantes Como sabemos Ambas son Gramineas Y quizás Algunas diferencias Marcadas Ellas pues Como sabemos Se conforman De una raíz Ambas De raíz Sigrosas Quizás La planta De sorgo Una raíz Un poco más Profunda Que el maíz De ahí Su mayor resistencia Quizás A la sequía Compuesta Por un tallo Hojas Flor Y por supuesto El fruto Ambas Al final Del cultivo Pues Tienen un total De 11 A 13 hojas ¿Verdad? Y quizás La principal Diferencia Entre estas dos Plantas Es que en el caso Del maíz La hoja La hoja Masculina Y la hoja Femenina Están De forma Separada Y en el caso Del sorgo Pues hay solo Una panoja Donde pues Se encuentra Tanto La flor Masculina Como la Femenina Importante Rescatar Aquí Nutritivamente Hablando ¿Verdad? Lo más Lo más Importante De estas dos Plantas Es la producción De grano Aquí es donde Está Digamos En su mayor Aporte Tanto De azúcares Solubles Como algodón Tanto En el caso Del sorgo Como En el caso Del maíz ¿Verdad? Y por supuesto Las hojas Por ser Ahí Donde se concentra La mayor cantidad De proteína De nitrógeno Y quizás Lo menos Valioso Por decirlo De alguna forma Es el tallo Entonces En forma muy resumida Entre más Masorca O más panoja Tenga una planta De esta Y más hojas Por supuesto Su valor Nositivo Va a ser Mucho mayor Algunas Algunos Usos Digamos Del cultivo Del maíz Y del sorgo Bueno Todos sabemos Como dije anteriormente ¿Verdad? Que el grano Contiene Muchos carbohidratos Azúcares Solubles Por lo tanto Es una fuente Muy rica De energía Tanto para La alimentación Humana Como para La alimentación Animal La planta La planta Como tal Es una fuente De carbohidratos Fibroso Muy importante Para la Para la alimentación De los rumiantes ¿Verdad? Y sabemos Que todos Pues esto Si es importante Mencionarlo A pesar de que Todos lo sabemos Que del grano Que del grano Tanto de maíz Como de sorgo Pues se hacen O se elaboran Alimentos balanceados Tanto para Para monogástricos Como para rumiantes ¿Verdad? En el caso De los monogástricos Tanto para Para aves Para cerdos ¿Verdad? Principalmente Y los rumiantes Pues rumiantes Menores Y mayores ¿Verdad? Por cierto Que ahí Tenemos una Gran dependencia Nosotros Para alimentación Tanto de monogástricos Como de rumiantes Por la importación De granos Para la elaboración De estos alimentos Balanceados Es importante También rescatar Que en el caso De América Latina Como sabemos De América Donde es originario El maíz Pues se usa mucho En la alimentación Humana En diversas De diferentes formas En el caso Del grano de sorgo En África La India China Y en ciertas partes En Centroamérica ¿Verdad? Honduras Salvador Se utiliza también En la alimentación Humana Ahí se hace Pan Tortilla Y de cualquier otra Forma Para Alimentación Humana Y en el caso En el mundo En general Como lo sabemos Y es una de las Por las cuales Hoy estamos acá Compartiendo con ustedes La planta entera Se usa para La alimentación Animal Tanto para Suministrar A los animales En forma De forraje Fresco Pero también Conservado Mediante el ensilaje Que es muy común Esa práctica Cuando hablamos De el maíz Y el sorgo Ventajas Bueno Estos dos cereales Desde el punto de vista Forrajero Tienen muchas ventajas ¿Verdad? Por supuesto Que tienen desventajas También Algunas de las ventajas Digamos Desde el punto de vista De nuestro país Es que Como lo dije anteriormente ¿Verdad? Sabemos que Una de las principales Limitantes De la alimentación Animal En nuestro país Por tener Pasturas tropicales Es la energía Es el aporte energético Y el proteín Entonces Este recurso Forrajero Pues nos ayuda mucho Porque tiene Como dije anteriormente Muchos azúcares Solubles Y almidones Que es una fuente Riquísima de energía Para la alimentación Animal Tiene una amplia Adaptación Podemos hablar Desde los ceros Metros De nivel Nerval Y hasta los Dos mil metros Sobre Sobre Nerval Del mar Sí Aquí es importante Que Que algunos Materiales Criollos Se adaptan A altitudes Por ahí De los dos mil Metros O más Quizás Pero Por supuesto El ciclo El ciclo De cosecha Se amplía Y podemos Estar hablando Desde seis O inclusive Hasta nueve Meses Allá Altitudes Por allá Por el Volcán Irasú O por Opoas Pero sí Se adaptan Esas variedades Criollas Pero el ciclo Es muy amplio Entonces Digamos que Esa es una limitante Que existe En cuanto A materiales Criollos Que podríamos Estar sembrando En las zonas Altas Además de otras Que quizás A través de la charla Ahí las podemos Ir bien Es muy palatable O sea Es muy gustado Por los animales Les gusta mucho Tanto el sorbo Como Como el maíz Y por tanto Tiene una digestibilidad Bastante interesante Y ahora Pues vamos a apreciar Algunos datos Por ahí Excelente Características Para encilar Ambos materiales Es fácil conseguir Una materia seca Superior al 25% Pues eso favorece Favorece El encilaje Y pues también Contenidos de azúcares De ahí el 10% O el 12% Superior ¿Verdad? Y por supuesto Que esos azúcares Vienen a formar Parte de la alimentación De las bacterias Que realizan La fermentación Y pues eso Nos ayuda Al proceso De encilaje Y lo otro Es que Tienen Mucha facilidad De reducir El pH Cuando una planta Un forraje Se corta Todavía Pues anda El pH De esta planta Al cortarse Anda alrededor De 5 6 Y pues para que Haya una buena Fermentación Ese pH Tiene que bajar Rápidamente Para que actúen Las bacterias Y estos dos forrajes Permiten eso Una vez cortados Permiten que el pH Baje rápidamente Entonces Al proceso Del encilaje Le favorece Comienza a haber Presencia De bacterias Bactobacilos Que son las que Principalmente Se encargan De ese proceso Y ayuda muchísimo ¿Verdad? Otra virtud Y muy importante Por lo menos Desde mi punto de vista Es que Se produce semilla En su finca Si trabajamos Con variedades El productor Puede utilizarlos Tanto el maíz Como el sorbo Una parte Para producir Forraje Para alimentación Animal Y otra parte Para producir Su propia semilla Para la próxima Sembra Por supuesto Que ahí hay que Considerar Algunos detalles Para que no haya Contaminación De variedades En el caso Del maíz Principalmente Que tiene una Polización cruzada Pero Pero es posible Producir semilla En su propia finca Lo otro Es resistencia A sequías Más el sorbo Que el maíz ¿Verdad? El maíz Pues el sorbo Como dije anteriormente Tiene una raíz Bastante profunda Y eso pues favorece Favorece mucho Esa resistencia A sequía Muy importante Para el fenómeno Que hoy en día Nos enfrentamos Que es el cambio climático ¿Verdad? El fenómeno del niño Pues eso pues Ayuda bastante A lo que es El manejo De su cultivo Y este punto Que requiere Planificación Y manejo Para mí Lo considero Una ventaja Porque esto Significa Que el productor Está obligado A cosechar El forraje En su punto No es como En otros forrajes Cualquiera De los Podemos mencionar De los Penicetos ¿Verdad? Que el productor A veces Tarda hasta seis O cualquier otra Forrajera O hasta seis O más meses Para cosecharlo No En el caso Del sorbo ¿Verdad? Y el maíz Tiene que cosecharlo A un punto Idóneo Y ahora vamos A hablar de eso Y para mí Eso es una ventaja Porque esto Asegura Que el productor Produzca un forraje De excelente calidad ¿Verdad? Todos sabemos Que cuando le damos O la vida La vida O la edad De un forraje Es muy amplia Pues Hay mucho contenido De limina Hay mucho contenido De fibra Y por supuesto Que eso va En contra De la calidad De un forraje Y algunas Desventajas Podrían haber más Pero yo creo Que las más Relevantes Son estas ¿Verdad? Es muy vulnerable Tanto al suelgo Como ahí Como el maíz Al gusano Cohollero Esto dependiendo De la zona Y dependiendo De la época Pues el efecto Puede ser mayor O menor Pero sí Son vulnerables Altos cultivos Al cohollero Lo otro Es que Ninguno de los dos Toleran encharcamiento Ahora los suelos Tienen que ser Bien drenados Para que La planta Se desarrolle Adecuadamente Y en el caso Del maíz ¿Verdad? En el caso Del maíz Solo se puede Hacer un corte Solo se puede Hacer un corte Y eso pues Es una Desventaja Para muchos Productores A pesar A pesar Que el forraje De maíz Es de excelente calidad Quizás De los cereales El mejor forraje Que se puede Obtener Es a través De la planta De maíz Pero bueno Realmente no hay Realmente no hay Variedades forrajeras Disponibles No hay variedades Forrajeras disponibles Como en otros países ¿Verdad? Como en el caso Europa Como en el caso De Estados Unidos Como en el caso De México ¿Verdad? Aquí dependemos De variedades Criollas Que son de porte Muy alto Como se puede Ver aquí En esta En esta fotografía E híbridos Importados ¿Verdad? Eso Eso es lo que Se mueve Digamos En el campo De maíz Forrajero O de maíz Para uso forrajero En Costa Rica Además Las semillas Que se importan Acá Se venden Inclusive Tanto para la Producción de grano Como para la Producción de forraje Sin tener una Identificación clara Cuál es el El mayor potencial De ellas ¿Verdad? El INTA Ha liberado Varias variedades Para la producción De grano Entre las que Mencionamos acá Hemos hecho Trabajos para ver El potencial Forrajero A estos A estas variedades De maíz ¿Verdad? Ahora los vamos A ver Entre estas variedades Las que Las que más O las que más Se han Lo mejor Se han comportado Para Como recurso Forrajero Es esta La EJN2 El grano amarillo Y los diamantes Del grano volánico ¿Verdad? Eso es Lo que Lo que Más Hemos visto En los datos Como lo podemos ver Ahora más adelante En cuanto a los híbridos Como les dije Anteriormente Existen híbridos Todos son importados ¿Verdad? Nosotros Costa Rica Por lo menos De De mi experiencia Y conocimiento No conozco Ninguna empresa Produciendo híbridos Acá En nuestro país Con fines Forrajeros Todos son importados Y algunos son De doble cruce Y otros De triple cruce ¿Qué quiere decir esto? Que algunos son Que dos variedades Se han cruzado Para obtener Un híbrido ¿Verdad? O en este caso Triple cruce ¿Verdad? Que se usan Dos variedades Y después Un híbrido Otra variedad Para obtener Otro 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 material O un híbrido Que ya es El establecido Para la producción De forraje ¿Verdad? En cuanto a los sordos ¿Verdad? Igual ¿Verdad? Costa Rica También ha evaluado Muchísimos Si nos podemos A revisar La literatura Este Por los Por temas De investigación Pues han evaluado Muchísimos sordos Muchísimos Variedades E híbridos ¿Verdad? Pero realmente Existe también Poca disponibilidad De semillas ¿Verdad? El INTA Actualmente Este Está evaluando Unos Unas variedades ¿Verdad? Unas variedades Como las que Las que estamos Mencionando acá ¿Verdad? El escameca El sureño El centa RCY El centa SF Y el PSR 22 De acá De estos Pues este El único Que está liberado Es el escameca ¿Verdad? Y los otros Están por liberar La idea es Liberarlos Este Este año O a principios Del próximo Ya hay Bastantes Trámites O un proceso Ya En las oficinas Nacionales De semillas Con 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 El INTA Para Para liberarlos ¿Verdad? Aquí quizás Este Lo más relevante También para compartir Son en cuanto a los Híbridos ¿Verdad? Que últimamente Pues andan en el mercado Muchísimos híbridos ¿Verdad? Como Que son los BMR Lo que significa Es que La hoja O la nervadura Central De la hoja Es de color Marrón Por sus siglas En inglés Si ustedes Ven Esta nervadura Es de color Marrón En comparación A un A un A un Material Normal O convencional Esa es Esa es La diferencia Entre un Híbrido MRU El BMR En comparación A un Convencional Una de las Cosas Fundamentales De estos BMR Es que Tiene menor Contenido De Lignina Y de Fibra Y por lo tanto Se espera O Ahora vamos a ver Algunos datos Se espera que tenga Mayor calidad Nutritiva En comparación A los A los Convencionales El INTA Este Tiene ahorita Disposición de semillas De estos materiales Por si alguno Está interesado Tiene disposición de semillas En pequeñas cantidades Pero si hay Si hay algunos materiales Que Que Están en evaluación Pero Hay un convenio Con Oficina Nacional Semilla En la cual Se puede distribuir Continuando con la evaluación Como estos Materiales ¿Cuál es Variedad O híbrido Se seleccionar? Bueno Depende de cuál va a ser El uso Que yo le voy a dar Tanto en el maíz Como en Como en el sorgo Hay materiales Más Para la producción De grano Hay otros Que son más fuertes En la producción De forraje Y algunos De doble propósito Quizás En el caso De forrajeros Nosotros Estamos apostándole Bastante A estos De doble propósito Con el fin De incrementar La calidad Del material O del forraje Final obtenido Hay algunas plantas También En cuanto al tamaño De la planta Hay plantas De un tamaño Menor Otra intermedio Y otras más altas Entonces Eso Es importante También considerar Por supuesto Que Las plantas Muy altas Como es el caso De los Criollos Costarricenses Que pueden alcanzar Hasta tres metros Pues eso Favorece El acamado Y complica El manejo Entonces Ese tipo de cosas También hay que tomar Las en cuenta Duración del ciclo Hay algunos materiales Tanto en maíz Del ciclo temprano Principalmente de sorgo De 60 a 75 días Y algunos un poquito Más tardíos Duración del cultivo Hay unos Materiales En el caso Del maíz Que son Estacionarios Igual que el sorgo Se siembra Se cosecha Y listo Algunos materiales Son anuales O sea Se pueden sacar Dos o tres cosechas Por año Y algunos Pues podríamos Extenderlos un poquito Al año siguiente Dos años Manteniendo Algunas cosechas más Algunos Sordos Principalmente Son sensibles O no sensibles Al fotoperiodo Entonces ¿Cuál material De variedad De híbrido Seleccionar? Bueno Hay que tomar en cuenta Todo esto que acabamos De decir Pero también Es importante Tomar en cuenta Las condiciones Del clima Del suelo Y del manejo En la finca Para así Seleccionar Material O la variedad De híbrido Que más se condiciona A nuestras A nuestras Condiciones Bien Bueno Vamos a ver Un poquito Sobre nuestras Experiencias Tanto en el Establecimiento Y el manejo Así como La cosecha Y la producción Y la calidad De los materiales Más relevantes Que hemos venido Trabajando En los últimos Los últimos años Bien En cuanto Al establecimiento Tanto en el maíz Como en el sorgo El establecimiento Puede ser Mecanizado O manual Todo esto Depende De las condiciones Del productor En el caso Del mecanizado Depende De cómo Este el terreno Podemos pensar En pasar El tractor O una arada O la arrastra Una o dos veces Dependiendo Y en el caso Del manual También O sea Podemos preparar El terreno Y hacer la siembra Manual Simplemente Hacer una aplicación Con herbicida Controlar la maleza Y ahí aplicar Y ahí hacer la siembra En el caso Del maíz En el caso Del maíz A espeque En forma manual La distancia Que hemos visto Con mejor resultado Es a 75 centímetros Entre surco ¿Verdad? Y a espeque Este Incorporando Dos semillas Este Por golpe De siembra ¿Verdad? Cada 20 Cada 25 centímetros ¿Verdad? En el caso De la siembra Mecanizada ¿Verdad? También La misma distancia Entre surcos Y calibrando La máquina De tal forma Que las plantas Queden distanciadas Entre 10 Y 12 centímetros Posteriormente A la siembra Lo que hemos hecho Es hacer una aplicación De atracina ¿Verdad? Un pre-energente Para controlar Mares Esto de la siembra Espeque Tanto en el sorgo Como en el maíz Pues es Un poco Diría yo Tedioso ¿Verdad? Se requiere Cierta cantidad De manos Entonces Hemos Hemos visto Como instrumentos Como este Que está Queda a la izquierda Abajo Podrían ayudarlos Tanto para la siembra De suerdo Como para maíz Esta sería La distancia 75 Rayamos Y en este caso Pues estaríamos Poniendo la semilla Cada 20 Cada 25 Centímetros Dispersar Dos semillas ¿Verdad? Entonces Después Posteriormente Podríamos tapar Ahí mismo Vamos tirando La semilla Con el mismo pie Podemos ir tapando La semilla O buscar algún instrumento Que nos tape La semilla Pero no Con una capa Muy gruesa ¿Verdad? En el caso Del sorbo Igual ¿Verdad? Igual La preparación Del terreno Pues Tanto para la siembra Mecanizada Como manual Tiene los mismos Principios Que 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 el maíz ¿Verdad? Buscando una densidad De siembra Como decimos acá ¿Verdad? De 10 a 12 kilos Por hectárea Una distancia Entre surcos De 60 80 Esto depende Mucho De la zona Donde nos Encontremos ¿Verdad? En zonas muy húmedas Como en la zona Norte En la zona Del Caribe Pues la distancia Entre surcos Deberíamos ampliar Un poquito más A 75 80 Para Este No tener problemas De De enfermedad Principalmente Lo que Lo que afecta Más ahí En esa zona ¿Verdad? La cantidad De semilla Pues en el caso Del sorbo Estamos usando Entre 20 30 metros Perdón 20 a 30 semillas Por metro lineal Estamos viendo Plantear un trabajo En esto Buscando La cantidad De semilla Más propicia ¿Verdad? Porque aquí En el caso Del sorbo Y el maíz Si ponemos Mucha semilla Por metro lineal Lo que hacemos Es que La planta Crece mucho Y el tallo Pues Se dignifica más Y es más Delgado ¿Verdad? En esta distancia 70 centímetros Entre surcos Estos serían Los surcos Que habrían Por hectárea ¿Verdad? 14.200 Eso sería Un cálculo Matemático Para que nos dé Una idea Cuántos surcos Son los que Extendríamos Por un hectárea Esto es Simplemente Una siembra Que se hizo Recientemente En cañas ¿Verdad? La siembra Se realizó Como dice acá El 17 de agosto De este año En esas condiciones Estaba el terreno Simplemente Después de la siembra Se aplica Un herbicida Siete días después Están las condiciones Del maíz Esto es maíz ¿Verdad? Y 34 días Después Este era El maíz La variedad Esta es la variedad De JN2 Sembrada Esto es Principalmente Se está haciendo Para la producción De grano Normalmente Pues El INTA Produce Grano De Esta variedad Amarilla De JN2 Y diamantes Para la venta Productores A un precio Pues Bastante Cómodo Muy cómodo En comparación A los precios De las semillas Importadas Y eso está A disposición De cualquier usuario Y ahorita Pues Por supuesto Hay semillas Disponibles A la venta En cuanto A la fertilización Esto No hemos hecho Trabajos de fertilización Creo que Es otra de las cosas En las cuales Hay que trabajar Hemos venido Utilizando Un plan de fertilización Como el que presento Acá Tratando de aplicar Unos 120 kilos De nitrógeno 60 de fósforo 60 de potasio Y 20 de azufre Por ciclo De cultivo Tanto en el sorbo Como en el maíz ¿Verdad? Y pues ¿Qué es lo que hemos hecho? A la hora de la siembra Pues Lo que hacemos Es aplicar Una relación De cuatro sacos De 10-30-10 Con eso Estaríamos aplicando La cantidad De fósforo Y potasio Que requiere El cultivo Y todo lo estamos Haciendo a la siembra ¿Verdad? Posteriormente Hay dos Dos formas O que se han hecho Las dos formas ¿Verdad? A seis semanas después ¿Verdad? Que es aproximadamente En este Como en estas condiciones De la fotografía Que presenté anteriormente ¿Verdad? Ahí pues Aplicamos Dos sacos De urea ¿Verdad? O tres sacos De nitrógeno De nitrato De amonio Y dos sacos De sulfato Amonio Para pues Aportar La parte De azufre De azufre Que tanto El maíz Como el sorbo Responden bastante A lo que es El azufre Principalmente Para el ataque De enfermedades ¿Verdad? Y en algunos casos Antes de que salga La hoja bandera ¿Verdad? Aplicamos otros dos sacos De urea O nitrato Amonio O nitrato De amonio En algunos momentos Estos dos sacos Se aplican Acá O sea Aplicaríamos Cuatro sacos De urea ¿Verdad? O seis sacos De nitrógeno Simplemente Para evitarnos Para evitar Esta tercera Aplicación Lo que sí está claro Tanto en el cultivo De maíz Y sorbo Es que toda la fertilización Nitrogenada Debe hacerse En las etapas Antes de la hoja bandera Ahí es donde Hay que hacer Todas las secundaciones De estos fertilizantes Para tener La mejor respuesta De las plantas Bien Aquí no me voy A meter mucho Lo que es el control De plagas Y enfermedades Simplemente Quiero Manifestar esto ¿Verdad? Como lo dije anteriormente Tanto en el maíz Y el sorbo Esta es la principal Plaga El cobollero ¿Verdad? Y pues ahí Lo que hay que hacer Es estar alerta ¿Verdad? En los primeros inicios Por supuesto Que no hay control preventivo ¿Verdad? Hay que Hay que estar alerta Ese sería como El control preventivo Estar alerta Y hacer aplicaciones De centricías Aquí pongo algunos ¿Verdad? Este Proclin Es muy bueno Muy eficiente Pero es el de De mayor costo ¿Verdad? Y algunos otros Como el tigre El conimor ¿Verdad? Pero lo importante Aquí es estar alerta Nomás cuando aparecen Las primeras larvas Pequeñas Ahí es donde hay que hacer La aplicación Porque ya cuando La larva Es adulta ¿Verdad? El control Es más complicado Y por supuesto Que come más ¿Verdad? Entonces hay que estar Muy alerta Con esta plaga Para tratar De evitar Daño ¿Verdad? Recordemos Que la plaga Esta plaga Come el collo ¿Verdad? O la parte terminal De la planta Y entonces Si esta planta Si esta parte De la planta Se daña Por supuesto Que no hay En el caso Del maíz Floración Masculina Y en el caso Del sorbo La masculina Y la femenina Y por lo tanto Pues no hay producción De grano O se reduce La producción De grano Y eso Va en contra De la producción Y por supuesto De la calidad De forraje Que queremos Obtener al final Momento de cosecha Bueno Esto para Para muchos O para mí Eso es Muy Muy importante ¿Verdad? Y como dije Anteriormente Esto es clave ¿Verdad? No es como manejar Un quincras No es como manejar Inclusive Este Algunos Que deberían de manejarse Igual Pero en nuestro país Pues no tenemos Esa cultura ¿Verdad? Cosechamos Cuando lo necesitamos Y prácticamente No todos los productores Pero la mayoría Y no en su momento De cosecha En el maíz Sorbo Eso es fundamental La calidad Del forraje Al final Depende del momento De la cosecha Como digo acá Depende también De la digestibilidad Del tallo Depende del aporte Del grano Entre más grano Tenga La biomasa Total Mejor calidad Y por supuesto El aporte De la hoja Entre más hojas Pues más proteína Y más digestibilidad También Y este Entre menos tallo Mucho mejor ¿Verdad? El momento El momento Óptimo Tanto De la cosecha Es eso ¿Verdad? Cuando la planta Tenga una materia Seca superior Al 25% ¿Verdad? Entonces Eso pues Este A veces Se puede hacer A nivel de A nivel de De casa Como micro Oga Como micro Ontas ¿Verdad? Eso puede Terminar materia Seca O Algunas estrategias Hay En YouTube Aparecen Bastante Para ir Aprendiendo Este tipo De cosas Pero bueno Yo creo que Que con lo que Les voy a contar Ahorita Este Podemos Decidir Realmente Cuál es el momento De cosecha Vea que En la cosecha Del maíz Y del sorbo No hay días No es a los 60 Ni a los 70 Ni a los Ni a los 90 Días ¿Verdad? Esos días Va a depender En la De la época De siembra Va a depender De la variedad De librio Y va a depender De 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 la zona Onde se encuentra Entonces Lo que se toma En ambos casos De De maíz Y de sorbo De criterio Para realizar La cosecha Es el estado Del grano Entonces Por eso Tenemos Acá Este El grano Pasa De un estado Bueno De floración De polinización A un estado Lechoso A un estado Bastoso Eso Es lo que Podemos ver acá Por ejemplo En esta En esta En esta lámina Lo que Esto que vemos acá Es lo que Se le llamamos Línea de leche ¿Verdad? Entonces Aquí tenemos La parte pastosa Que es la parte Más amarilla ¿Verdad? Y lo que es El vitrio Que es esta parte Este Más 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 La porción líquida Que es esta parte Más Más blanca ¿Verdad? Y esto amarillo Es la porción Sólida Entre más Se vaya corriendo La línea Para Para acá Para Hacia 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 la escala Del 5 Pues más maduro Va a estar el grano ¿Verdad? Entonces Vean que en esto En esta estrategia O esta técnica Hay una escala De 1 a 5 ¿Verdad? Entre más Se acerca A 5 Más maduro Está el grano Entonces Y es lo que se le llamaba Línea de leche En términos generales El maíz Se debería cosechar En En una En una línea de leche De De un medio A 3 A 3 Cuartos ¿Verdad? Y ahora lo voy a explicar En la lámina siguiente Cuando se cosecha En una línea de leche Media O 3 cuartos ¿Verdad? Lo ideal Es cosechar Cosechar Hacia Hacia un grano maduro ¿Verdad? Porque hay mayor Concentración de almidones Que andamos buscando Ese buen aporte energético ¿Verdad? Pero dependiendo Dependiendo De la picadora Que yo voy a utilizar Y aquí es donde hago La 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 Explicación Si yo Si yo voy a utilizar Como en este caso Una Chopper Que se llama Esta máquina Tiene la 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 virtud De que Cosecha el forraje ¿Verdad? Lo pica Y tritura El grano Entonces Si esta es Mi condición Esta es la condición Del productor Usted puede buscar Una Cosechar el maíz Cuando la línea de leche Se encuentra En tres cuartos Algo así como Como decimos En el campo En estado Cosposo Porque como dije Aquí hay una mayor Concentración De almidones ¿Verdad? Y hay un mayor Contenido De materia seca Entonces Esto favorece ¿Por qué? ¿Por qué es Que tiene que ser De esta forma? Porque si este grano No lo No se tritura En estas condiciones Ese grano Pasa derecho Por todo el Tracto digestivo Del animal Y no se absorben Los nutrientes Entonces por eso Es que tiene Si la cosecha Es en un grano En estado Cosposo Ese grano Debería ser Triturado Para que esos Nutrientes Esos almidones Esos azúcares Se liberen Y así puedan ser Aprovechados Por el animal En caso De que vamos A utilizar Una picadora Convencional La que tiene La mayoría De los productores Pues el maíz Se debería cosechar En estado De chorreadas Lo que le llamamos En el campo ¿Verdad? Que es la línea De leche media Que hablamos anterior ¿Por qué? Porque en este estado El grano Todavía La ¿Cómo se llama? La cobertura El grano Es frágil ¿Verdad? Y simplemente Con la fermentación Todos los nutrientes Y los almidones Que tiene el grano Están Quedan libres Para que a la hora De alimentar el animal Sean aprovechados La única inconveniente De esto Es que en este estado Pues el forraje Va a tener Más humedad En comparación A esto Entonces aquí Tenemos que tener Más cuidado A elaborar el ensilaje Para que ese exceso De humedad Si es que existe No nos vaya a dañar El forraje En el caso Del sorgo Pasa algo parecido ¿Verdad? En la panícula Esto es una panícula Del sorgo ¿Verdad? Y el sorgo Pues madura Normalmente Desde abajo Hacia arriba ¿Verdad? Aquí tendríamos Un grano Este Lechoso Aquí un grano Lechoso pastoso Y aquí ya Más pastoso ¿Verdad? Entonces En caso del sorgo Lo ideal es Que el grano Se encuentra En un estado Lechoso pastoso ¿Verdad? Para hacer La cosecha Y así puedes Cumplir Con todo lo que Anteriormente expliqué En el caso del maíz Que es muy Muy semejante ¿Verdad? Que es muy semejante Al principio Que estábamos hablando En el caso del maíz ¿Verdad? Vean esto Esto es una Un trabajo uruguay ¿Verdad? Y aquí lo que Lo que lo están Demostrando Es que En el caso Es una boñiga ¿Verdad? Y como ustedes Pueden ver Aquí están Los granos Enteros Del sorgo ¿Verdad? El sorgo Probablemente Iba en un estado De maduración Avanzada Un estado pastoso O más Y pues las semillas Se las comió El animal Y pasaron directos Por el facto digestivo Y quedaron en la boñiga Yo creo que La mayoría Que hemos estado En el campo Hemos visto Boñigas De animales Cuando comen maíz También Y que salen enteros Todos O la mayoría De sus nutrientes La mayoría De sus azúcares Al millones Que están en ese grano Pues por supuesto Que no se aprovechan Comienzan a ser parte De la materia orgánica Que queda Que queda En el estiércol En la boñiga Esto simplemente Para compartirle Las dos variedades De maíz Nuestros Del inca Que están a disposición La maíz blanco Variada De los diamantes ¿Verdad? Esto es En la parte De San Carlos Y aquí La variedad De JN2 El grano amarillo ¿Verdad? Ustedes pueden ver Pues tienen un porte Interesante De una bonita relación También con jatallo ¿Verdad? Y pues estas son Variedades ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que usted las puede Seguir multiplicando ¿Verdad? Siempre y cuando Pues cuide Algunos Algunos principios De De multiplicación De semillas No cosas Del otro mundo ¿Verdad? Principalmente No sembrar Dos variedades Juntas ¿Verdad? En la misma En la misma fecha Y no muy juntas Para que No haya Este cruzamiento Entre ellas ¿Verdad? Y del sorbo También ¿Verdad? Algunas variedades De las que estamos Trabajando En la fotografía Variedades Centa CRY ¿Verdad? Y aquí pues El BMR 0936 Que es uno De los que Estamos también Por liberar En fin de año A principios De la producción Forraje de maíz Producción y calidad Algunos datos De De producción Esta es una Tablita Que nos Que nos está Mostrando La producción De esas variedades Que fueron seleccionadas Por el INTA Para la producción De grano ¿Verdad? En comparación A unos híbridos Que nos propuso Los facilitó El CIME De México ¿Verdad? Híbridos Para la producción De forraje Tanto amarillo Como blanco ¿Verdad? Y los evaluamos En diferentes Localidades Aguasarca Asturialba Monteverde Iguapeles Monteverde En las partes Bajas ¿Verdad? San Luis De Monteverde ¿Verdad? Y aquí lo que Lo que quiero Resaltar es eso ¿Verdad? Que la producción De materia seca Pues De algunos híbridos Perdón De algunas variedades Como las nuestras ¿Verdad? El JN2 ¿Verdad? El El Núclegrano ¿Verdad? Y los diamantes Esa producción Fue muy Muy similar A los híbridos Que fueron seleccionados Por el CIME Para la producción De la producción De forraria ¿Verdad? Muy Muy similar Inclusive En algunas Localidades Fue mayor Las variedades Nuestras En comparación A esos híbridos Si vimos Que en localidades Donde 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 ¿Cómo se llama? Donde Las condiciones Del terreno No eran Como idóneas ¿Verdad? Estos híbridos Por cuestiones De fertilidad Y clima Estos híbridos Sufrieron Mucho más Que las variedades Que yo ya muestro Entonces Es un aspecto Que sí vale la pena Considerar Pero bueno Veamos los rendimientos Son muy semejantes Entre ellos Una parte importante Es esta Bueno Por lo menos Desde el punto de vista Nutricional Yo decía anteriormente Que la mazorca Es lo más Lo más nutritivo Lo más digestivo Y donde está Lo mayor aporte De energía Este es el promedio ¿Verdad? De las variedades Costarricenses El porcentaje Del total De materia cerca ¿Cuánto aporta La mazorca? Vea que en este caso Las variedades Costarricenses Es el 54% ¿Cuánto aporta La hoja? ¿Y cuánto aporta El tallo? Y la flor Aquí lo que Debería uno buscar Es que haya Un mayor aporte De mazorca Y de hojas Y el menor aporte Que sea tallo Pero bueno Este es el porcentaje De las variedades Costarricenses Y aquí tenemos El promedio De las variedades Estas Que le hablaba Del cime De los híbridos Perdón ¿Verdad? Y como pueden ver Pues las variedades De Costa Rica Tienen un mayor aporte De mazorca ¿Verdad? Y tienen un mayor aporte Un menor aporte De hojas ¿Verdad? Que fue cambiado Por la mazorca Por decirlo de alguna forma En buena hora Y el porcentaje De tallo Es semejante ¿Verdad? Entonces quiere decir Que estas variedades Costarricenses Las del INTA ¿Verdad? No tienen Tan malas características Desde este punto De vista Para la producción De forraje Si comparamos Estos dos Con las variedades Con las variedades Criollas Aquella de la fotografía alta Que les dije Que se da mucho En la zona alta Vean lo que pasa Esto es un trabajo De Amador Y Boschini En el caso de Boschini Que en paz descanse ¿Verdad? Ha hecho Hizo muchos trabajos Dejó un lego Muy 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 grande En cuanto A variedades De maíz Y estudios En variedades De maíz Y hibrios De maíz Y solo en Costa Rica ¿Verdad? Pero vean Estos materiales Criollos Vean que El aporte El aporte De la mazorca Es mucho menor ¿Verdad? Mucho menor ¿Por qué? Y el aporte El tallo Es mucho mayor Por supuesto Que eso era de esperar Porque esos materiales Pues tienen mucho tallo ¿Verdad? Y por lo tanto Su aporte Son mucho 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 Menor en mazorca Y mayor en tallo ¿Verdad? La composición química ¿Verdad? Estos son Estos mismos materiales ¿Verdad? Y si los otros Comparamos ¿Verdad? El promedio El promedio De estas variedades Costarricenses Que son estas seis En comparación A los hibrios Si ustedes ven Los contenidos De materia seca ¿Verdad? Los contenidos De proteína ¿Verdad? Las fibras ¿Verdad? Son muy semejantes De esas variedades De esas variedades Del INTA ¿Verdad? Igual que la digestibilidad A esos materiales Híbridos Que fueron seleccionados Por el INTA Para la producción De forraje ¿Verdad? Entonces Creo que hay O creemos Que hay un potencial Interesante En esas variedades De Costa Rica Que fueron seleccionadas Por el INTA Para la producción De grano Pero sin embargo Tienen potencial Forrajero También En el caso Del sorbo En el caso Del sorbo También vamos a presentar Algunos datos Lo que es la producción Y calidad ¿Verdad? En el caso De la producción Aquí tenemos Pues lo que es La producción De algunos materiales Que son más Orientados A la producción De grano Y otro más A la producción De forraje Pero esto es Solo una cosecha Esto es en cañas ¿Verdad? Recordemos que el sorbo Se puede cosechar Más de una vez ¿Verdad? Tiene rebrote Depende del manejo Depende del libro O la variedad Podemos cosechar Este Uno O más cortes ¿Verdad? Entonces Veamos Como hay materiales Interesantes Tanto de BMR ¿Verdad? Aquí tenemos Estos Como algunos otros Este Como este sureño Que tiene rendimientos Bastante interesantes Y que inclusive Superior Al sorbo negro ¿Verdad? Que yo creo que Todos los que conocemos Pues el sorbo negro Es un material Que Que cree Muy alto ¿Verdad? Pero que tiene una gran Proporción de tallo También Y mucha fibra Y pues ahí pues Estaríamos siendo afectados Por la calidad Entonces Este Esto es simplemente Para que Nos dé una idea Cómo andan los rendimientos De estos materiales En 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 las condiciones De cañas Las condiciones Del pacífico Del pacífico seco Digámoslo así También También recientemente Hicimos otros Trabajos En cañas Y en guapeles ¿Verdad? Con estos materiales Y esta gráfica Lo que nos están diciendo Es del total De biomasa ¿Verdad? En este caso Que es el que Produce más En ambas En ambas localidades ¿Verdad? Es interesante Sin embargo Vean acá Cuánto de esta producción Es grande ¿Verdad? En el caso De la escameca El 27% Es grande Eso es interesante ¿Verdad? Mientras que en el caso De los otros Es Es El 23% Es Es En el caso Del soberano El 23 23 Y en el caso Del cinta El 23% Es grande ¿Verdad? Aquí habría que ver De este forraje Cuánto es el aporte De tallo ¿Verdad? Esperando que Que sea mucho menor En algunos Tallo En comparación A hoja ¿Verdad? Este es otro trabajo Que se hizo también Acá en el Inca ¿Verdad? Y aquí lo que quiero Comparar es En el caso Del sorbo negro ¿Verdad? En el caso Del sorbo sureño ¿Verdad? Lo que Lo que quisiera Que vieran Es Son los contenidos De De fibra Neutroentergente ¿Verdad? En comparación A estos materiales BMR Recuerda que les hablé Que son los de De la vena central De color marrón Que Se espera O se Tienen menos lignina O menos fibra Que Los otros materiales Convencionales Y aquí se ve Como estos dos materiales Pues los contenidos De fibra Son mucho mayor En comparación A los BMR Y esto pues No está el dato acá Pero así Perdón Aquí está también Que es La digestibilidad Estos materiales Los BMR Al tener Estas características Pues Tienen mayor Digestibilidad Que estos Otros materiales Convencionales Recordemos que Esta variable De digestibilidad Es muy valiosa ¿Verdad? Porque es al final Lo que me dice Cuánto realmente Es aprovechable Un forraje ¿Verdad? Esto es importante ¿Verdad? Esto es El valor nutritivo Del grano de sorco ¿Verdad? Uno no puede pensar En 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 que Un kilo De Concentrado Va a ser semejante A un kilo De Forraje Ya sea de sorco O de O de maíz Pero Si vemos el grano El grano Si tiene características Interesantes ¿Verdad? Vea en el caso del grano Los contenidos De almidón Son bastante Interesantes ¿Verdad? Y por supuesto La energía digestible ¿Verdad? La energía digestible Este Del grano De 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 sorco Es interesante Muy semejante A lo que podríamos hablar Para un concentrado En el caso del maíz Pues son Son también Este Características Infectivas Bastante semejantes O quizás Un poco Mejor Si fuese el caso ¿Verdad? Por eso es que Nosotros Este es un trabajo Que está haciendo Ya está por publicarlo Un estudiante De la Universidad Nacional Isaías Gómez ¿Verdad? Es reciente ¿Verdad? Y aquí lo que hicimos Es ensilar Solo el grano De maíz Eh perdón Solo el grano De sorco O sea lo que se llama Encilaje De grano Húmedo Es una técnica Que utiliza mucho Argentina Uruguay ¿No? Siembran sorbo Y al final Cosechan solo el grano Y lo ensila Esto con el fin De reducir El uso de concentrado En su alimentación En la alimentación De las macas De leche Lo dije anteriormente Uno si podría comparar Un concentrado Con un grano Entonces esta es la idea De esa técnica Y nosotros pues Experimentamos En este trabajo Hicimos ensilaje Hicimos ensilaje De grano De sorbo ¿Verdad? Y este Esos son los datos Que obtuvimos Estos tres materiales El escameca El centa soberano Y el Y el centa Y el RCEY ¿Verdad? Y aquí Este Lo que Lo que quisiera Resaltar Es el contenido De fibra ¿Verdad? Que eso pues Es bastante Bastante bajo Interesante Y así también El contenido De 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 lignina ¿Verdad? El contenido De proteína No deja de ser Interesante ¿Verdad? Es bastante interesante En el caso Del ensilaje De ese grano Húmedo ¿Verdad? Pero aquí Lo que es interesante Resaltar Es la digestibilidad De ese ensilaje De grano Que es bastante Bastante alto Alrededor Del 90% ¿Verdad? Con pérdidas De Amoníaco Relativamente Bajas ¿Verdad? Y con un pH Del ensilaje Final Bastante Bueno Recordemos Que Que un Buen ensilaje ¿Verdad? Un buen ensilaje Debería tener Un pH Alrededor de 4 ¿Verdad? Y en el caso De un buen ensilaje También El con la Con la Con la Con la Con la Con la Amoníaco No debería ser Superior Al 10% Y pues Este Este Encilaje De grano Pues suena Interesante ¿Verdad? Habría que pensar Cuánto es lo que Produce Un hectárea De grano Que también No tenemos Esos rendimientos ¿Verdad? Para ver cuánto es lo que Un productor Debería sembrar Consechar Consechar ese grano Encilarlo Buscar la Técnica ¿Verdad? Que también Esa es otra Otra Limitante ¿Verdad? Y así Pensar en sustituir Una parte Del concentrado De De sus Animales Principalmente Aquí para ganado De doble propósito O ganado De lechería Especializada Este es La calidad Al ensilaje De las variedades De grano Que De grano Que nosotros Tuvimos ¿Verdad? También Un pH Bastante cercano Al 4 Muy bueno ¿Verdad? Con una Nitrógena Alacal Muy bajo ¿Verdad? Y una Ingestinidad También Que filó Entre el 65 Y 68 Este es un Trabajo Que siempre Me gusta Utilizar Cuando hablamos De ensilaje Y cuando hablamos De maíz Y sorbo Es un trabajo De 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 Don Carlos Busquini Que en paz Descanse ¿Verdad? Y aquí lo que se está Haciendo es una Comparación Del maíz ¿Verdad? La primera línea Y dos sordos Un sorbo granero Y un sorbo forrajero En comparación Del quicuyo ¿Verdad? Por supuesto Que 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 los rendimientos Son Diferentes ¿Verdad? Pero aquí Veamos Lo Lo interesante Que es Los Carbohidratos No estructurales En el caso Del maíz ¿Verdad? En el caso Del maíz Y en el caso Del sorbo forrajero Pues son mucho mayor ¿Verdad? Que por supuesto Que el quicuyo Y que este otro Que este otro Sorbo granero ¿Verdad? Y con mucho más razón La energía digestible Por kilogramos De materia seca ¿Verdad? La energía Que aporta el maíz Y los sorgos Pues siempre Siempre va a ser Superior A cualquier otra Graminia Diría yo El convencional Que Que estemos Utilizando En nuestro país En este caso El quicuyo ¿Verdad? Pero Háganlo por seguro Que cualquier otro Forraje Tropical Tendría Tendría Este Valores Semejantes Quizás Inferiores ¿Verdad? Este es un Un ensilaje De maíz Y aquí lo que quiero Compartir con ustedes Es esta tablita Que les puede quedar Ahí ¿Verdad? Y esto es Simplemente para valorar Si un ensilaje Es de excelente calidad O mala calidad O buena O regular Calidad Simplemente Conservar El color Apreciar El olor Y la textura También Y la humedad Un Un ensilaje De buena calidad Debería tener Un color Verde Aceituna ¿Verdad? Y aquí Como podemos ver Ya si el color Es oscuro Casi negro Pues es de mala calidad ¿Verdad? Y ahí tenemos Otras escalas El olor De un buen Ensilaje Debería estar Ahí agradable Fruta madura ¿Verdad? Y si el olor Ya es desagradable A putrefacción Pues ya es un Material ya Podrido ¿Verdad? Aquí hay otros Valores intermedios La textura Es importante ¿Verdad? Cuando usted abre Un ensilaje El corte Como se ve acá Debe ser igual Al original ¿Verdad? Si usted lo que se encuentra Ya es una masa Amorfa ahí Pues ya esa Esa calidad Del forraje En cuanto a textura Es de pésima calidad Y la humedad Y la humedad Es fundamental ¿Verdad? Aquí lo que podemos hacer Para determinar La humedad Es la prueba Del puño ¿Verdad? Que simplemente Tomar un poco De ensilaje Apretarlo ¿Verdad? Y se supone Que no Un buen ensilaje No debería Derramar Ningún líquido ¿Verdad? Y la mana Le debe quedarse Húmeda Pero no mojada Mientras que Si usted agarra Un ensilaje Y pues Al apretarlo Sale Algún fluido Algún flujo Mayor o menor Pues la calidad Del ensilaje Pues no es No es la que Andamos buscando ¿Verdad? Y bueno Otra alternativa Además del ensilaje Es la siembra Para utilizarlo Como forraje fresco ¿Verdad? Y aquí pues Una fotografía Una imagen Que nos ilustra La escala ¿Verdad? Uno podría tener Encilaje de maíz O de sorgo De diferentes edades ¿Verdad? Y así ir utilizando De acuerdo a como A como A como va madurando ¿Verdad? En este caso Pues este sería El corte Próximo a cosechar Posteriormente Probablemente sería Este de tres meses El de dos meses Y el de un mes Y así sucesivamente ¿Verdad? Eso se puede hacer Haciendo algunos cálculos Sobre Sobre El ciclo del cultivo Sobre También También sobre la cantidad De animales A suplementar Y cuánto voy a suministrar Por animal ¿Verdad? Eso pues No es complicado ¿Verdad? Cualquier Cualquier técnico Del Ministerio de Agricultura Y Ganadería Cercano A donde se encuentra En su finca Les puede ayudar En ese cálculo Si no Con mucho gusto Ahí queda mi correo Y mi teléfono Y pues Cualquier cosa Ahí estamos a la hora ¿Verdad? Y también Otra cosa importante Es que En algunos casos Estos cultivos Tanto del sorgo Como el maíz Para fines forrajero Se puede asociar Se puede asociar Con algún otro cultivo De porte bajo Como en este caso El rábaño ¿Verdad? La vainica Que tiene el señor acá Entonces Si el clima lo permite Si el manejo De la finca se permite Pues esa Sería otra Otra alternativa ¿Verdad? Bien Eso era lo que Lo que yo tenía Para compartirles Así es que Aquí queda mi correo Queda Mi número de celular Y pues Estamos a la orden Con mucho gusto Pues Podríamos aportar Algún otro detalle Que ustedes consideren Importante Y ahorita Si tienen alguna pregunta Pues algún comentario Pues yo los dejo Con 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 los organizadores Muchas gracias Por la atención Muchas gracias A usted William Realmente Súper interesante La información Qué privilegio Tener a un experto En este tema Contándonos ¿Verdad? Desde su experiencia Pues y recomendándonos Para las fincas Que es lo mejor Las fincas ganaderas Hay dos preguntas En el chat Don William Que voy a proceder A leerle Para que nos pueda Ampliar un poco Sobre ese tema Don Dani Rojas Salazar Nos pregunta ¿Cuántas mazorcas Saca cada planta Del EJN-2? Ok Vea Estos son Materiales Para la producción De grano Normalmente Producen Una Y en ocasiones Dos ¿Verdad? Pero bueno Eso Eso es importante ¿Verdad? Hay híbridos Muchos híbridos Que producen dos Y algunos Hasta tres mazorcas ¿Verdad? Pero son híbridos Depende de la importación ¿Verdad? Y depende de algunas Otras cosas más Aquí lo importante Es que esa Fuente mazorca Ya sea una o dos Sea la mayor Aporte De la De la biomasa total ¿Verdad? Eso es importante Tomarlo en cuenta Y que fue Parte de los datos Que le compartí Anteriormente Gracias Don William Y hay otra Pregunta Que nos hace Don José Ricardo Conitrillo Bogantes Nada más Que me pone Unas siglas Que no me acuerdo Que decían Pero bueno ¿A qué se debe El porcentaje Tan bajo En MS En Guapiles? Ah El porcentaje De Guapiles Sí Eso es materia seca La sigla MS significa Materia seca Bueno Guapiles Como ustedes saben Y como algunas otras Regiones de nuestro país Me refiero a la A la zona A la zona norte ¿Verdad? Son zonas donde La precipitación Es mayor ¿Verdad? Entonces por supuesto Al haber mayor Precipitación Pues los contenidos De humedad Suelen ser mayores Tanto en los forrajes O en cualquier otra Forrajera ¿Verdad? En cualquier otro Tipo de forral Entonces probablemente Va por ahí Que hubo Este mayor Eh Mayor precipitación Cercano a la cosecha Y por lo tanto El contenido de materia seca Este Es mayor Aquí es importante La pregunta Porque recuerde que Recuerden que Los nutrientes De un forraje De una pastura Están en la materia seca No en el agua ¿Verdad? Entonces Eso significa Cuando hablamos de materia seca Es que ya Quitamos todo el agua ¿Verdad? Digamos Un 30% de materia seca Significa que hay 30 kilos Por cada 100 kilos De materia seca Hay 30 kilos De materia seca Y 70 kilos De agua Los nutrientes Están en esos 30 kilos De materia seca Entonces ahí Lo que uno Podría hacer Y que ya lo hemos Hecho es Usted cosecha El maíz El día anterior Y el día siguiente Ya sea Se lo suministra A los animales O lo ensila Siempre y cuando No llueva Y no caiga Una lluvia Sobre ese material Esa es una estrategia Que se podría utilizar Para reducir El contenido De agua Y incrementar Por supuesto El contenido De materia seca Excelente Voy con Una siguiente Pregunta Que nos hace Don Michael Las Estudabreña Dice ¿Cuál fue la técnica Usada en el ensilaje De grano de sorgo? La técnica De grano Sorgo Es relativamente Muy sencilla Es simplemente Esperar que el grano Tenga una humedad Del 50 60% Y simplemente Lo cosechas Y lo ensilas Lo ensilas Igual que Estudieras Encilando un forral Esa es la técnica Ahí Ahí también Dependiendo Del grado De maduración Del grano En algunos Esto lo usan Muchos los uruguayos Y los argentinos Pero bueno Ellos tienen Maquinaria Más sofisticada Y ellos también Lo que hacen Es triturar El grano Esa máquina Que ellos tienen Cosecha el grano Y lo ensila Entonces de una vez Lo embolsas Es muy fácil De ensilarlo Prácticamente no hay Ni que compactarlo Porque recuerde Que es solo grano Nosotros hicimos eso Cosechamos el grano Lo trituramos También Y lo ensilamos Ahí es Recuerde Que en este caso Nosotros estábamos A nivel A nivel experimental Habría que pensar En algo así Donde yo coseche el grano Ojalá En un estado Muy maduro Para que sea El grano Sea frágil Y permita Que tanto la fermentación Como el tracto digestivo Se logran extraer Los nutrientes Y los sanidores Pero bueno En eso estamos Y a eso hay que hacerle Algunos cálculos Y ver Cuál sería la estrategia Para que esa cosecha Y ese embolsado Por decirlo así O ese ensilado Sea práctico Sea fácil Pero es una estrategia Que como dije anteriormente Utilizan mucho Los argentinos Y los uruguayos Y vale la pena Hacer algunos datos Que nosotros estamos En eso Ya siembra un poco Más masiva Y ver La cosecha Quizás Quizás el punto El punto De equilibrio Está ahí Cómo hago La cosecha Y cómo lo embolso Porque nosotros No tenemos esa maquinaria Entonces habría que buscar eso Otra sería Producir el grano Llevarlo a un grado De maduración Un poco mayor ¿Verdad? Y guardarlo Guardarlo así En un siglo también Y después Cuando se lo voy a proporcionar A los animales Lo trituro O lo muelo Por decirlo así ¿Verdad? Eso sería otra estrategia ¿Verdad? Pero creo que sí es algo Que el INTA ahorita Tiene alrededor de unos 60 o 70 materiales De sorgo En evaluación Tanto para la producción De grano Y para la producción De forraje Y yo creo que sí Hay que buscar Estrategias Tanto para sacarle provecho A materiales Como forraje Pero también Pensando mucho En el grano ¿Verdad? Como dije anteriormente Si queremos Que es una de las De las De las búsquedas En la parte nutricional Cómo Cómo Quitamos esa dependencia De los concentrados O de los granos importados ¿Verdad? Hay que buscar alternativas Con estas opciones ¿Verdad? Estos sorgos Andan produciendo Entre 3.000 Y 4.500 Kilos De grano Por cosecha ¿Verdad? Entonces Habría que hacer Algunos cálculos Gracias Don William Tengo una última Pregunta Que nos hace Don Dani Rojas Dice ¿No han realizado Diferentes manejos De fertilización En maíz Para grano Haber rendimientos O solo El que mostró? Sí No 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 hemos Trabajo Yo creo que Esa es una tarea Habría que buscar La curva De extracción De nutrientes De estos dos materiales Pensando Para la producción De grano Y para la producción De forraje Como dice usted Pero bueno Por ahí Los trabajos Si uno se pone Si uno se pone A investigar Un poquito Por ahí andan Las aplicaciones ¿Verdad? De esos fertilizantes Más o menos Esos datos Que yo Recordemos Que tampoco Hay que excederse Mucho En las aplicaciones De fertilizantes ¿Verdad? Primero por los costos Y por la dependencia ¿Verdad? Aquí hay que trabajar Más con abonos orgánicos ¿Verdad? Y lo otro Es que si aplicamos Mucha fertilización Nitrogenada Pues estamos Incrementando Las emisiones De óxido nitroso ¿Verdad? Y eso va en contra Del ambiente Entonces hay que buscar Un equilibrio Pero sí Yo creo que Esa tarea está Y quizás Este Habría que realizarla Pronto ¿Verdad? Y aquí en el caso Del maíz Ya tenemos Dos materiales Digamos Bastante definidos Que es el EJN2 Y el Y el diamantes Quizás ahí Trabajar con esos Dos materiales Y en el caso De los orgos Como ir definiendo Cuáles serían Los materiales Más importantes Porque Si no trabajaríamos En muchos materiales Y no vale la pena ¿Verdad? Pero sí Sí por ahí Anda el asunto Y otra cosa Con el caso De los De la fertilización Nitrogenada Es que tampoco Uno se puede exceder Mucho en la fertilización Nitrogenada Porque se producen Muchos ácidos Fosfóricos Sí Y eso afecta También el encilaje Entonces Este Hay que Hay que buscar Un equilibrio Por eso Hay que ser reservado En la fertilización Principalmente La de nitrógeno ¿Verdad? Por los costos Por el ambiente Y por Podríamos estar Haciendo Una afectación En la calidad Del encilaje Al final Que andamos buscando Muchas gracias Don William Por sus respuestas Y muchas gracias A cada una De las personas Que nos acompañó Esta mañana En este webinar Y por También las interesantes Preguntas Que plantearon Quisiéramos Antes de finalizar Invitarles A Conocer un poco Más de Fundecooperación Nuestro sitio web Está en pantalla www.fundecooperación.org Ahí hay Información De nuestros proyectos De nuestro programa Crédito a su medida Que tiene excelentes condiciones Requisitos sencillos Y sobre todo Un acompañamiento cercano Y adecuado A cada tipo De actividad productiva Nuestras redes sociales ¿Verdad? En Facebook Instagram Tenemos canal de YouTube Con muchos videos De capacitación Y también historias de éxito Antiguo Twitter Oyex También tenemos ahí Nos pueden seguir En todas estas redes sociales Donde solemos estar comunicando Próximos eventos De capacitación Que vamos a tener Un agradecimiento profundo A Don William Sánchez Del INTA Y a la UTN Por sumarse En estos En este programa De capacitaciones En este plan De atención Al fenómeno Del niño Oscilación del sur Para nosotros Ha sido realmente Un gusto Contar con su presencia Que tengan Un excelente resto del día Y una muy buena semana Gracias Hasta luego Muchas gracias A todos